Es la casilla que te estas haciendo Seis me acuerdas tío ¿Que hablas? Me acuerdas Voy a vender la... No se si voy a vender la casa ya... La vengo entera y mañana la hago, no? Como que tu veas bro No tío, ya la he liado ¿Por qué? Me he suscrito con este móvil y le he dado a nadie No hay que gorfo Siempre bruto Ahí la maquinita de las pesas 1200 también Ya ves Lo que no me gustaría perder es la cocina La cocina esta chuda, a ver Pero bueno, estamos a una mas pollo Coño que pila de habitaciones Como se nota que eso que estas ahí, eso de la derecha es el salón Si El salón... El dormitorio ese del salón que es Buah, es que esta dentro del salón Acá es chiquitillo? No, el salón que esta, no hay una puerta a la derecha Ah este? Si Este es un cuarto de baño No, el salón es esto, mano, esto es grande ¿Y esa habitación? Esta es la habitación con la cama de matrimonio Cuarto de baño Habitación de un niño Habitación de otro niño Va a ser cuarto de baño Claro, aquí Si Ahora vengo hermano, no tarde Te vas a cagar Si loco Que puta puta Ahora vengo No te vas a cagar No te vas a cagar Sí La siguiente Te vas a cagar De una No te vas a cagar Pero no todavía No te vas a cagar Te vas a cagar ¿Quién ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Estoy loco! ¿Sabes cómo puedo ponerlo? ¡Paaaaaa! ¿Qué te ha dicho? ¡Gracias! 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 Para poner las paredes enteras, ¿sabes lo que te digo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hace las encuadrado? ¡No! Para ver las paredes enteras, para que no ver nada más que esto de aquí abajo, ¿sabes lo que te digo? Las paredes enteras Para verlas enteras Ah, para que se vea las paredes enteras Creo que era flecha derecha Flecha derecha o flecha izquierda Yo Creo que es más fácil, tío Me estoy ligando ya a la Natalia Están bragas ahí en estos vetados Me estoy poniendo cacho, tío Me estoy poniendo cacho O sea, luego le he dicho que me atrae y me ha rechazado Ahora cuál era el que he puesto, tío O sea, la cual era el que he puesto, tío ¿Qué dice? Me falta poner la ventana, hermano 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¿Qué? Una estrella la has puesto, ¿no? ¿Eh? Pero, loco, si vas en pelotas por tu casa también pierdes cristal, ¿eh? No pasa nada, loco Vaya ¡Gracias! 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 Es la señora que está pasando ¿Qué has hecho usted? ¿Cómo que has hecho? Que no sé qué has hecho ¿Qué quieres hacer? ¿Qué has hecho ahí? Pues quita las cosas, dale la mano, pulsa encima de ahí y lo vende ¿Pero qué estás haciendo ahí? Ay, oja, loco ¿En qué piscina cae más huevos para hacer, no? Ah, loco Pero, ¿cómo se pone la mano? La mano es arte, dale, círculo, círculo Ya Loco, si es que te ha hecho un surco aquí, ¿cuchó? Ay, ay, el surco cariado Quiero que está bugeado, mano No, ese surco lo hice yo también, lo tuve que tapar ¿Cómo? Pues, es que yo lo hice con suelo Me parece que es solo para hacer un... Un lago, un estanque No me deja poner solo ahí, tío No me deja poner solo ahí, tío Qué isla que no me deja poner tampoco el árbol, en el surco, cuquillo Hermano Pues ahí se va a caer el surco, cuquillo ¿Vas a calentar la cabeza? A ver, vete al niño y los entierre, loco No, lo que se muero, ¿qué vamos a hacer? Que tenga cuidado Si puedes taparlo como un fío aquí Oco Tío Especialmente Donde No No Es que no puedo hacer nada con el zurco, tío No va, le fuego llenar zurco ahí, tío No, diálogo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No hay ganas. Gracias. 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 Gracias.